Cuando hace poco te hablé de la mística del escritor, incluí el bloqueo literario como uno de los mitos en los que los escritores creéis a ciegas. No quiero decir con esto que el bloqueo del escritor no exista. Existe, naturalmente. No tiene sentido negar lo que tantos escritores habéis experimentado alguna vez. El problema radica en el talante con el que el bloqueo se aborda. Un escritor que se aferra a la mística del oficio tiende a pensar que el bloqueo literario es una especie de maldición bíblica, que llega de improviso y de improviso se va, sin que el autor tenga capacidad para hacer nada más allá de sufrirlo. Incluso, seamos sinceros, en ocasiones sufre el bloqueo con cierta complacencia porque estar bloqueado es señal de que uno es escritor de verdad y padece los males propios del oficio. Sin embargo, más que una situación incontrolable, el bloqueo literario es tan solo uno de los gajes del oficio de escritor. De nada sirve caer en el desánimo. Lo preciso es aprender a lidiar con él. Debes ser consciente de que el bloqueo sucede por algo y hay ciertas cosas que puedes hacer para romperlo. De ese modo, no solo lo superarás antes, sino que también lo sufrirás cada vez con menos frecuencia. Bienvenido a Madera de Escritor. Soy Natalia Martínez, profesora de novela y asesora literaria en Sinjania.com, y es para mí un placer pasar este ratito contigo. Hoy voy a hablarte del bloqueo literario y te daré algunas ideas que espero que te sean útiles para aprender a gestionarlo. Vamos a ello. En el fondo, el bloqueo literario suele ser síntoma de que algo no funciona como debiera, en ti o en tu obra. Por eso, lo ideal es que, si te encuentras bloqueado, te pares a indagar sobre su causa en lugar de desesperarte, usarlo como excusa para abandonar el trabajo o lanzarte a contarlo en tus redes sociales a la caza de un poquito de conmiseración. Solo así podrás superarlo. Pero, si te parece, comencemos por el principio. Definamos en primer lugar qué es el bloqueo del escritor. En pocas palabras, el bloqueo literario es la incapacidad de escribir de forma productiva. Y puede presentarse de dos formas. En primer lugar, cuando estás completamente bloqueado y no se te ocurre nada que escribir. Y en segundo, cuando estás parcialmente bloqueado. Puedes escribir, pero lo que escribes no es satisfactorio y no termina de encajar con la obra en la que estás trabajando. En otras palabras, el bloqueo literario impide al escritor llevar a cabo su trabajo, escribir. Y esta es una situación profundamente frustrante. Ante un bloqueo, surge el temor a que el pozo de la inspiración se haya secado. Que ya ninguna historia vuelva a surgir de ti nunca más. Que hayas perdido la capacidad de construir realidades y personalidades con palabras. Y no será porque no lo estés intentando. Te sientas frente al escritorio y tratas de retomar el trabajo donde el bloqueo te ha dejado estancado. Intentas empezar de cero una nueva historia. Te fuerzas a escribir algunas frases que te resultan huecas y poco atractivas. Nada brota de ti. La situación empeora si dispones de poco tiempo para escribir, porque sientes que cada jornada de trabajo es una jornada perdida y que nunca lograrás culminar el proceso de escritura de la obra. Sin embargo, un día, todo vuelve a fluir. Joseph Conrad lo describe así en el prólogo a su novela Nostromo. Lo que, sin embargo, me causó cierta preocupación fue que, después de dar fin al último relato del volumen de Tifón, me pareció como si no quedase nada más en el mundo sobre lo que escribir. Ese sentimiento, extrañamente negativo a la vez que inquietante, duró algún tiempo. Y entonces, al igual que con muchos de mis relatos más largos, la primera inspiración de Nostromo me vino en forma de una vaga anécdota carente por completo de detalles valiosos. El bloqueo literario puede ocurrir por diversas razones y puede variar de un día a otro. Puede que tengas una sesión de escritura fructífera el miércoles y que el jueves seas incapaz de hilar una frase. Puede acometerte al final de una obra. Puede ser breve o aquejarte durante semanas. Lo importante es que tengas claro que sufrir un bloqueo no significa que no seas un buen escritor. Tampoco significa que nunca volverás a ser capaz de escribir. Debes verlo como un obstáculo temporal que vas a ser capaz de superar si mantienes una actitud positiva y actúas de manera racional. El bloqueo no sucede por nada. Como te he contado antes, es un indicio de que algo no está bien en ti o en tu obra. Y lo que debes hacer es pararte a analizar qué puede estar sucediendo, cuál es su origen. Tras el intenso trabajo intelectual de concebir, escribir, revisar y dar por buena una obra, es normal que el cerebro exija algo de reposo y que, durante una temporada más o menos larga, quede como aletargado. Pero el cansancio no tiene por qué sobrevenir únicamente cuando has culminado la escritura de una obra. También puede aparecer en mitad del proceso de escritura. Si tus sesiones de escritura son muy largas, si tienes otro trabajo o muchas responsabilidades familiares, puede que el bloqueo no sea sino una advertencia de tu cerebro o de tu cuerpo. Puede que simplemente tengas fatiga mental o fatiga física. Nada que unos días de descanso no puedan solucionar. En otras ocasiones, el bloqueo literario no tiene una causa tan fácil de diagnosticar. Es cuando se relaciona con los pensamientos limitantes del escritor. Puede tener que ver con la duda inherente a todo autor acerca de sí ciertamente está dotado para escribir. Esa duda puede llevar a la parálisis, porque cuando uno duda de sí mismo y de su vocación, no tiene sentido continuar con el trabajo emprendido. El bloqueo también puede tener que ver con una falta de motivación. En ocasiones sucede que, sencillamente, uno no tiene ganas de trabajar. Por eso es tan importante saber cómo mantenerse motivado para escribir. Ya hemos dedicado un episodio a este tema, no te lo pierdas. Y por último, también puede tener que ver con un exceso de autocrítica y perfeccionismo. La realidad es que el perfeccionismo no es una cualidad positiva, al contrario de lo que se suele pensar. Por último, hay dos causas más que pueden provocar un bloqueo literario. Tu calidad como escritor y tu rutina de trabajo. Cuando tus hábitos de escritura son desordenados o inexistentes, el bloqueo puede aflorar. La causa es que no te estás dando el espacio, el tiempo, la tranquilidad y el estado de ánimo propicios para escribir. Así es normal que la escritura no fluya. Más atención merece lo relacionado con tu calidad como escritor, es decir, tu capacidad para hacer tu trabajo. Cuando no se tiene experiencia y, en especial, cuando no se tienen suficientes conocimientos, es normal que el trabajo acabe por atascarse. En este contexto, el bloqueo puede surgir porque la historia en la que estás trabajando no es muy buena. Un escritor debe ser capaz de juzgar si la idea que quiere desarrollar tiene potencial para convertirse en una obra interesante. De lo contrario, puede acabar atrapado en medio de una historia que no tiene un conflicto claro o suficiente atractivo narrativo. Te cuento un secreto. En realidad, no hay historias malas. Todo depende de la capacidad del escritor para desarrollarlas, lo que se relaciona, a su vez, de nuevo, con los conocimientos. Porque, si no tienes los conocimientos precisos para llevar a buen término tu trabajo, es muy probable que en algún momento te quedes estancado. Necesitas conocer los elementos, la teoría y las técnicas de la ficción, saber cómo se desarrolla la praxis de la escritura, conocer la anatomía de un texto literario y valorar la eficacia estética de los recursos que empleas. Es decir, necesitas saber cómo conducir con mano firme tu trabajo desde la concepción de la idea a su revisión final, pasando por la planificación, la escritura y la reescritura. Todo esto es justo lo que aprenderás en nuestro curso de escritura creativa. La edición de primavera dará comienzo en marzo, así que, si te interesa, puedes unirte hoy mismo sin compromiso a la lista de notificación preferente. Nosotros nos encargaremos de avisarte cuando se abra el plazo de inscripción para que no se te pase y puedas hacerte con una de sus plazas limitadas. Por último, permíteme darte un consejo. No uses el bloqueo literario como excusa. Si crees que estás bloqueado, lo primero que debes hacer es comprobar que no te estés contando el cuento de que sufres un bloqueo como excusa para no ponerte a trabajar. Los presuntos bloqueos literarios y el comodín de la falta de inspiración son dos de las excusas favoritas de los escritores para no ponerse a trabajar. Pero si tu bloqueo es cierto, si de verdad la escritura ha dejado de fluir, entonces repasa los puntos anteriores en busca de su causa. Tal vez estés cansado. Tal vez lo que te frena es el perfeccionismo, la falta de motivación o algún pensamiento limitante. O incluso quizá lo que sucede es que no tienes la preparación necesaria para llevar adelante tu obra. Piensa sinceramente en todo ello. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que te haya resultado útil y que te haya sugerido algunas reflexiones acerca de lo que puede haber detrás de tus bloqueos, si es que lo sufres. Antes de despedirme, te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho ya, darle un me gusta y todas esas cositas que ya sabes. También te invito a que te pases por sinjania.com y te unas a nuestra comunidad de escritores. Allí tienes esperándote 600 artículos sobre escritura. Y además te enviaremos todas las semanas uno nuevo por correo, para que no te pierdas la ocasión de conocer más sobre el apasionante mundo de la escritura. Me despido hasta dentro de un par de semanas. Entonces hablaremos de creatividad, concretamente de la cara oculta de la creatividad, porque la tiene. ¿Hablamos un rato en los comentarios? Pues venga.